La pena definitiva impone la de 622 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Justicia impone ejemplar condena al confeso asesino de la pequeña Juliana Zamboní. Fiscalía apelará condena y pedirá una pena de 60 años para Rafael Uribe. Dada de alta en Popayán la madre de Juliana tras dar a luz a tercer hijo. Corte Constitucional deja en manos del presidente la reglamentación de Uber. Millonaria multa impone Superintendencia de Industria a empresas de telefonía celular. Así avanecieron las esculturas del maestro Fernando Botero en Medellín. Oscar Naranjo ya es el nuevo vicepresidente de los colombianos. Nuevo presidente del Nacional dice que su objetivo es que el equipo gane el Mundial de Clubes. Cristiano Ronaldo tiene su propio aeropuerto en su natal, Portugal. Buenas noches. La justicia colombiana profirió hoy la condena más alta por un caso de feminicidio. Los 51 años y 8 meses de prisión tendrá que purgar el confeso asesino de la pequeña Juliana Zamboní, Rafael Uribe Noguera. La fiscalía anunció que apelará a la decisión para buscar un aumento de la pena a 60 años. La juez de la República explicó que los 51 años y 8 meses de condena a Rafael Uribe se distribuirán en 45 años y 8 meses por feminicidio, 4 años por acceso carnal violento y 2 años por secuestro agravado. La audiencia se llevó a cabo sin la presencia de Uribe Noguera. La pena definitiva impone la de 622 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. No hay lugar a disminución punitiva en virtud del allanamiento a cargos por prohibición legal expresa fijada en la ley de infancia y adolescencia. Por otro lado, el padre de Yulena Zamboní se mostró indignado por el monto de la pena. Esperaba a los 60 años, pero no. La pena máxima son 60 años y ahí no le dieron la pena máxima son 50 años. Por su parte, la vicefiscal general de la Nación dijo que la pena debería ser la máxima que es de 60 años. Por su parte, la fiscalía y la representación de las víctimas presentaron recurso de apelación que será sustentado ante el Tribunal Superior de Bogotá dentro de los próximos cinco días. Sin embargo, la procuradora delegada dijo que es una pena acorde teniendo en cuenta que el confeso asesino Rafael Uribe no tenía antecedentes penales. La misma ley penal señala que si el agresor no tiene antecedentes, los jueces no se pueden mover en ese máximo y hoy la juez lo que hizo fue, digamos, respetar lo que está señalado en la ley. La apelación de la fiscalía y la de las víctimas se presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá en cinco días hábiles y en un periodo de seis a doce meses se conocerá la decisión final. Hasta la fecha se han denunciado 345 casos de feminicidio, se han dictado 53 órdenes de captura y solo se han condenado a 53 personas por este delito. Tras conocerse la condena del confeso asesino de la pequeña Juliana Rafael Uribe Noguera, decenas de ciudadanos protestaron para demandar una condena más alta. Al mismo tiempo, revivían la fatídica historia del 4 de diciembre de 2016, día en que fue asesinada la menor. Mientras una juez de la República leía la condena de Rafael Uribe, el confeso asesino de la menor Juliana Zamboní, más de una docena de personas se alzaban voces a las afueras del Complejo Judicial de Palo Quemado contra esta decisión, al igual que la juez recordaban el pasado 4 de diciembre, día en el que la Policía Nacional recibió la denuncia de la desaparición de la menor. Horas más tarde de ese reporte, videos mostraban que Juliana había sido sacada de una camioneta color gris de su barrio. Las autoridades comenzaron su búsqueda. Diez horas más tarde, el equipo antisecuestro dio con el paradero del carro en el edificio EQ66 en el norte de la ciudad. Al subir al apartamento encontraron el cuerpo de la pequeña sin vida y con signos de violencia. El martes 6 de diciembre, dos días después de la muerte de Juliana, Uribe Noguera fue capturado en la clínica Navarra, en donde se encontraba recluido por una supuesta sobredosis y un día más tarde fue imputado por los delitos de feminicidio agravado, abuso sexual agravado y secuestro simple. A finales de diciembre, el Fiscal General de la Nación decidió vincular al caso a los hermanos de Rafael, Francisco y Catalina Uribe por el delito de favorecimiento. Tres meses más tarde fueron imputados por destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Hoy, tres meses más tarde, se conoció la condena, la más alta por feminicidio en el país hasta la fecha. En Cali, el procurador Fernando Carrillo se refirió a la condena proferida contra Rafael Uribe Noguera. Carrillo aseguró que es una condena ejemplar que demuestra la efectividad de la justicia. Es una respuesta ejemplar que muestra que no hay intocables para el sistema judicial en el país, aseguró el jefe del Ministerio Público. Es una gran paradoja, porque en una democracia, en un sistema de justicia que funcione, esto sería un hecho normal. Aquí lo normal es que se condenen a los delincuentes. Lo que pasa es que aquí, en el pasado, se consideraba que había intocables frente a la justicia. Lo que ahí se ha demostrado en Colombia y que es un hito, no debería serlo, pero es un hito por la magnitud de la condena. Yo creo que la Fiscalía puede tener todos los argumentos y me parece bien que se siga buscando el máximo de la pena, pero de por sí el que haya operado la justicia de manera tan rápida, tan efectiva y tan ejemplar, me parece digno de destacarse. Las declaraciones del procurador fueron realizadas en la Universidad San Buenaventura, en Cali, en el foro Alianza 2020, por una región más transparente, que fue citado por la gobernación del Valle del Cauca. Y precisamente hoy, mientras se conocía la condena del responsable de la muerte de la pequeña Juliana Zamboní, su progenitora Nelly Muñoz fue dada de alta del Hospital San José de Popayán, donde hace escasas 48 horas dio a luz a su tercer hijo. En las últimas horas fue dado de alta aquí, en la sede del Hospital San José de la capital del Cauca, el niño Juliana Andrés Zamboní, hermano de Juliana Zamboní, según el parte médico. El niño habría nacido con un cuadro clínico dedicado, pero gracias a la labor de los médicos de este centro asistencial, se logró la buena evolución y recuperación del pequeño paciente. Nació el 24 de marzo, a las 11 de la mañana, ingresa aquí a la unidad, por dificultad respiratoria, requiere oxígeno suplementario, se recupera rápidamente, presenta una ictericia, por lo cual necesita fototerapia. Hoy, en medio del más severo hermetismo, pero también de la expectativa por parte de la familia Zamboní, el pequeño fue dado de alta en compañía de su madre, pero deberá estar sujeto a control médico para su recuperación total y su desarrollo. Se lo citó a control por consulta externa de pediatría y por consulta externa de alto riesgo. A esta hora, el niño Julián Andrés Zamboní se encuentra con su familia, mientras en Bogotá se decidía la condena de Rafael Uribe Noguera por el asesinato de la menor Juliana Zamboní. Medicina Legal reveló en las últimas horas un informe sobre casos de abuso sexual en menores. Según la entidad, en lo que va corrido del año, se han reportado 2.640 casos. Tras conocerse a la condena de Rafael Uribe Noguera, Medicina Legal reveló impactantes cifras que muestran el panorama desolador que viven los niños en el país. Según cifras, entre enero y febrero de este año han sido reportados 2.640 menores víctimas de abuso sexual, de los cuales hay 382 hombres y 2.558 mujeres. El panorama es aún más aterrador porque 304 de las víctimas de los depredadores sexuales tenían menos de cuatro años. Otras 650 estaban entre los 5 y los 9 años y 1.288 estaban entre los 10 y los 14 años. Las cifras del año pasado no fueron mejores. Cada día del 2016, según cifras de Medicina Legal, al menos 50 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual. El total de reportes muestra que ese año cerró en 17.908 menores de edad. Finalmente, los departamentos más afectados fueron Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander. La Corte Constitucional dio vía libre para que el presidente Juan Manuel Santos reglamente el servicio de transporte Uber. El tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre una demanda presentada contra un artículo del Plan Nacional de Desarrollo referente a la operación de taxis de lujo. La sala plena de la Corte Constitucional se abstuvo de pronunciarse de fondo en una demanda que fue presentada contra parte del Plan Nacional de Desarrollo, concretamente en la parte que se relaciona al servicio de transporte de lujo en el país. La Corporación Judicial tomó la decisión argumentando ineptitud en la demanda, por lo que la Ley 1753 de 2015 o Plan Nacional de Desarrollo quedó tal como está actualmente. La demanda atacaba concretamente una norma que reguló el servicio de transporte de lujo, pues según el demandante, restringía las facultades regulatorias del gobierno para poner reglas sobre Uber. A juicio del accionante, la norma le decía al gobierno cómo debía hacer esa regulación sobre el transporte individual de pasajeros, que técnicamente son los taxis, dejando por fuera plataformas tecnológicas como Uber. En ese punto se indica que se deben contemplar alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, tales como la reducción del tiempo en el desplazamiento. Esta norma le da al gobierno un plazo máximo de seis meses para que reglamente el servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros. Y una multimillonaria multa impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas de telefonía celular Tigo, Movistar y Claro, por amarrar a los clientes con beneficios en la venta de dispositivos móviles, atándolos a los planes de celular. La millonaria sanción se dio luego de que se estableciera que los operadores seguían amarrando los planes de telefonía móvil a la financiación de los equipos. Esta conducta está prohibida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones desde el 2014, cuando se eliminó la cláusula de permanencia mínima. La sanción a Tigo es por 1.057 millones, a Movistar por 3.331 millones y la de Claro por 4.832 millones. De acuerdo con la SIC, ofrecían hasta 12 cuotas gratis en el valor de la compra del equipo celular, siempre y cuando el usuario se ajustara a condiciones como la permanencia en el operador, que de no cumplirse llevaban al usuario a pagar esas cuotas. Si terminabas el contrato, si modificabas el valor del contrato, si te pasabas de pospago a prepago, perdías todos los incentivos que habías adquirido legitimamente en la compra del celular. A Tigo se le atenuó la multa ya que dejó de incidir en la conducta irregular. Sin embargo, Claro y Movistar siguieron ofreciendo las mismas promociones en las que atan a los clientes. Un grupo de ambientalistas de Medellín adelantó una singular jornada para llamar la atención de la ciudadanía para que se concienticen de la necesidad de mejorar la calidad del aire en la capital antioqueña. Instalaron tapabocas a varias esculturas del maestro Fernando Botero que estaban ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Con máscaras antipolución en esculturas del maestro Fernando Botero y en sus rostros, el colectivo Aire Medellín buscó visibilizar lo que afecta la mala calidad del aire en el centro de la ciudad a las más de 800 mil personas que a diario deben transitar por sus calles. Tiene como objetivo resaltar uno de los puntos más contaminados del Valle de Aburrá, el cual actualmente se mide a través de una estación de tráfico denominada Museo de Antioquia. Esta estación, al ser de tráfico, no tiene un impacto real para la toma de medidas. Esta estación, creemos nosotros, debe ser catalogada como poblacional para que se puedan activar las alarmas. La Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad anunció que destinará 15 mil millones de pesos a la siembra de árboles en Medellín. La novedad y lo más importante es que vamos a sembrar mucho en el área urbana. Vamos a hacerlo bajo un proceso de conectividad ecológica de la infraestructura verde, donde vamos a conectar los nodos que tenemos verdes en la ciudad. El colectivo Aire Medellín resaltó que para proteger la salud de los habitantes del Valle de Aburrá y, de acuerdo a los estándares fijados por el IDEAN, el número de estaciones de monitoreo de la calidad del aire instaladas en el área metropolitana es inferior a la exigida y, por lo tanto, deben ponerse en operación otras adicionales. Con 168 votos a favor, el Congreso en pleno eligió al general en retiro Oscar Naranjo como nuevo vicepresidente de la República. Tras su elección, Naranjo reveló lo que será su estrategia de trabajo durante el próximo año y medio. La elección del general en retiro Oscar Naranjo como nuevo vicepresidente de la República se dilató más de lo esperado por una controversia jurídica que planteó el uribismo, porque advirtió que el Congreso iba a incurrir en una violación legal al no elegir a una persona que fuera del mismo partido del presidente de la República. El Centro Democrático y el Polo Democrático, que son partidos ubicados en los dos extremos, coincidieron hoy al negarse a votar en favor del exdirector de la Policía Nacional. Finalmente, después de casi tres horas de reunión, el Senado y la Cámara votaron y el resultado fue de aplastante mayoría en favor del general en retiro Oscar Naranjo. En total, votaron a favor 168 congresistas. El nuevo vicepresidente dijo que ejercerá funciones en cuatro áreas especiales, para desarrollar los Acuerdos de Paz. Me ocuparé, por lo tanto, de asegurar el cumplimiento de los acuerdos, acuerdos que entiendo fundamentalmente deben también contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad para la seguridad ciudadana. Hoy, con Paz Territorial, se impone también tener seguridad urbana y a fe, que lo estamos consiguiendo y lo vamos a consolidar. En la política antidrogas y en contra del crimen organizado. Avanzaremos sin claudicar en el sometimiento de los delincuentes para que nuestros ciudadanos puedan transitar libremente por campos y ciudades, para que nuestros ciudadanos dejen atrás el terror y la amenaza y para que nuestros ciudadanos finalmente puedan convivir de manera pacífica. Y la protección a los defensores de los derechos humanos. Trabajaremos de manera incansable en un tema absolutamente sensible que tiene que ver con la protección de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. El general en retiro, Oscar Naranjo, elegido por el Congreso en pleno como nuevo vicepresidente de la República en reemplazo de Germán Vargas Lleras, es bogotano y está próximo a cumplir 61 años de edad. Es el primer oficial de la policía en llegar a esta dignidad. Desde San José de Costa Rica, donde se adelanta la cumbre de los países miembros del mecanismo de diálogo de Tuxtla, el presidente Juan Manuel Santos dijo que los únicos muros que deben existir entre los países son los de la cooperación. Informe de la enviada especial, Francis Sepúlveda. Además de hablar de temas en común como el fenómeno de la migración, el intercambio comercial, el cambio climático, entre otros, los jefes de Estado de siete países reunidos aquí en Costa Rica también analizaron la crisis política que vive Venezuela y la relación de Estados Unidos con México. Agradecer a todos nuestros países hermanos las muestras de solidaridad y de confianza que han tenido con México durante estos últimos meses. Hoy México enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Trabajamos conjuntamente para superar diferencias a través del diálogo. Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones. El mejor muro que se puede construir es el progreso de Centroamérica, de Mesoamérica y si ese mensaje se puede transmitir para también generar el ambiente necesario de cooperación. Aquí nadie está buscando una confrontación. El presidente Santos también se refirió a los decretos que firmó el presidente de Estados Unidos Donald Trump reversando las medidas que había tomado Obama frente al cambio climático. Lo que hizo ayer el presidente Trump de borrar prácticamente todo lo que Obama se va a comprometido en materia ambiental y viendo los videos y la vulnerabilidad de nuestros países frente al cambio climático esto nos obliga a todos a hacer un esfuerzo mucho mayor. La situación de Venezuela también fue abordada en esta cumbre. Los jefes de Estado abocan para que a través de un diálogo se llegue a una solución a la crisis que vive este país. Así como Colombia logró la paz en una mesa de diálogo luego de un conflicto de más de 40 años poniendo fin a la guerra más antigua de nuestra región abogamos porque todos los países de América apoyemos el proceso de diálogo en Venezuela para que nuestros hermanos venezolanos encuentren una solución democrática a la crisis que afecta al pueblo. Desde la cumbre Tuxtla en Costa Rica con la cámara de Camilo Beltrán, Francia Milena Sepúlveda, CMY La Noticia. El enviado del secretario general de Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia, Jan Arnau, te reveló detalles sobre el avance del proceso de entrega de armas por parte de las FARC. La ONU tiene un censo preliminar de unas 8.000 armas que corresponden a las que llevaron los guerrilleros a las zonas veredales. Falta por ubicar y contabilizar el armamento escondido en las caletas. Puedo confirmarles que entre esas armas hay muchas armas nuevas y que además son armas que son tanto de corto calibre, de corto, de armas cortas, armas largas y armas de acompañamiento, es decir, armas de alto calibre. Es decir, es un registro que cubre la gama de armas que han estado en las manos de las FARC. De las armas que ya están registradas, unas 1.000 serán entregadas definitivamente por los guerrilleros en los próximos días. Estamos haciendo preparaciones para recibir a la brevedad unas 1.000 armas en los contenedores de las Naciones Unidas. Según los cálculos del Ministerio de Defensa, el total de armas que deben entregar las FARC es de aproximadamente 14.000. En el departamento del Caquetá, las autoridades atribuyeron a grupos de delincuencia común el secuestro del comerciante Julio Ruiz, quien fue plagiado en zona rural del municipio de Milán. Las autoridades ofrecen una millonaria recompensa a quien entregue información que permita encontrar al comerciante Julio Ruiz secuestrado en zona rural de Milán, en el norte del Caquetá. Con la gobernación y la policía y todos, en este momento se ofrecen 10 millones de recompensas para que la gente denuncie, la gente llame. No podemos permitir que aquí en el departamento genere ese tipo de problemas, al contrario, tenemos que mejorar y tenemos que buscar esa integralidad que se tiene aquí, ese liderazgo regional con todas las autoridades. Gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco. Álvaro se aseguró que no permitirá que la delincuencia se apropie del departamento, mucho menos ahora, cuando las FARC no están en la zona. Avanzan muy bien las investigaciones porque lo que sí les quiero dejar ratificado en el día de hoy es que con la Fuerza Pública, con la Fiscalía, el Ejército, la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, no vamos a permitir ni un secuestro en el Caquetá. Cero secuestros y vamos a trabajar para sacar sano y salvo al señor Ruiz Comerciante de Milán. Hombres del Ejército y Policía siguen a persecución al grupo delincuencial que realizó el secuestro del comerciante. Así lo confirmaron las autoridades. Gracias por su compañía. Nos volvemos a ver a las 8 y 30 en la emisión internacional. Continúen con nuestra programación. Gracias.